Se aproximan las presentaciones de Córdoba, que serán el día 25 y 26 de agosto, jueves y viernes. Eso será en Espacio Quality, allí en Córdoba, y me dicen que las entradas están en Tiquetec. Ya. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Y hoy tenemos un asunto verdaderamente controversial. El asunto es, cuando usted llama a su trabajo diciendo que está enfermo y no va a poder acudir, ¿cómo sabemos si miente? ¿Por qué suponer que miente? Porque hay antecedentes. Hay antecedentes y corren los tiempos que corren. Sí, está muy bien. De manera entonces que, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? No voy a poder ir. No puedo ir al trabajo. Berlonghi, eso te lo estamos esperando en el trabajo. Habla el chancho. Hola, chancho. Me siento muy mal. Bueno, sepa Berlonghi, que le vamos a mandar el médico. Y así es. Lo que se hace es mandar el médico. El médico de la empresa. El médico de la empresa, que es un médico, imagínese, no es exactamente Luis Paster. Le mandan un tipo ahí. Un hortiva. Un hortiva, sí. Sí. Ahora, ¿qué hace usted, le pregunto yo, cuando tocan el timbre? Y usted, que está lo más fresco, ve que es el médico de la empresa. Yo me meto enseguida en la cama y me hago el enfermo. Sí, por supuesto que usted, primero no tiene que atender usted la puerta. No, queda feo. Tiene que alguien. Y menos transpirado con una pelota bajo el brazo. No, no. ¿Algún familiar suyo? ¿Usted vive con familiares? Sí, solamente en realidad, no me gusta vivir con nadie. Pero para cuando viene el médico de la empresa, que yo no fui a trabajar, tiene que haber alguien para atenderlo. Bueno. Entonces me casé. Bueno, entonces a su esposa. Claro. Le dice, ¿cómo se llama su esposa? No importa, señor, no se lo puedo decir. Bueno. Usted va a querer tener una aventura amorosa con ella. No, señor, por favor. Ahí está. ¿Qué quiere? ¿Engañarme con mi esposa? No lo tolero. Pero si no le digo eso. No puedo soportar que me engañen con mi esposa. Una de las peores cosas que me pueden hacer es engañarme con mi esposa. ¿Pero por qué las peores cosas? Si usted solamente la tenía para ir a atender la puerta cuando se enferma. Bueno, pero ahora no importa. Bueno, pero bueno. Usted le dice, Mabel. No se llama, Mabel. Bueno, entonces... No, dime que tirás verde para cosechar maduro. No, señor. No, señor. No. No se llama, Mabel. Bueno, le dice, che, anda a atender la puerta que debe ser el médico de la empresa. Decide que estoy enfermo, decide. No, no le tiene que decir, ya se sabe. Bueno. Pero ella tiene que ir, abre la puerta, como interrumpiendo algo importante. Está preocupada. Claro. Está preocupada. Ah, doctor. Disculpe, le tiene que decir al médico. Usted debe ser el médico de la empresa. No sabe lo preocupada que estoy porque mi marido está muy enfermo. No, 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 no. No le aclara eso. Solo. Un gesto, una sensación. Ay, doctor, pase por acá. A ver, pero me voy a entrar. Toque de nuevo la puerta. ¿Quién es? El doctor de la empresa. Ah, ¿qué tal, doctor? Ay, doctor, pase por acá. No. Si usted hizo una cosa así, me dio la cabeza, sin ningún sentido. No, tiene, con algún jadeo. No, ya le tiene que decir, ay, doctor, menos mal que vino usted porque, apurece porque me parece que está agonizando este muchacho. No, bueno, no sé si tanto dice. Bueno, a ver dónde está el enfermo. Bueno, ¿dónde va a estar? En la cama, doctor. Es el legajo 15218. ¿Qué? El legajo 15218. ¿Está en el cuarto, me dice usted? Está en la cama, señor. Sí. ¿Qué le anda pasando? ¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor? No, yo tengo este alcohol en gel. ¿Los pies? No, señor, señora. Bueno, bueno, entonces yo era el enfermo. Sí. Oh, qué sé yo. No, ¿cómo qué sé yo? Ay, qué enfermo estoy. No tiene que sobreactuar. Me río por detrás. Usted sabe que tiene que, se pone de espaldas a la puerta del cuarto. ¿Cómo hago? En la cama, se gira. Me tengo que poner boca abajo en la cama. ¿Por qué? ¿Dónde está la puerta? ¿Arriba, del techo? Sí. Es como una escalerita. Se pone de espaldas a la puerta. Así se hace el sorprendido cuando el médico ingresa. Oh, ¿quién es usted? Ah, sí. Un ángel. Entre sueños, entre sueños. Ah, doctor. Ah, doctor. Es usted. Ah, ya está. Bueno. No creo que agregue mucho eso. ¿Qué le anda pasando, 15218? ¿Su nombre? Eh, no le puedo decir, doctor. ¿Cómo no le puede decir si soy de la empresa? Borlengui. O no, Berlongui. Berlongui. Eh, mire, Berlongui, usted tiene ya inasistencias reiteradas. Ah, es que avisele de mis microbios. ¿Qué quiere que haga? ¿Se volvió perpotente? Me enfermo. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Me muero directamente. Pero no le dije nada. No, pero es que tengo inasistencias reiteradas, que es una enfermedad esa. No, pero lo que pasa es que me llama la atención. A mí se lea a los microbios, a los gérmenes patógenos. Yo no tengo nada que avisar. Yo ya tengo inasistencias reiteradas, así que se la agarren con alguno que no le ha faltado nunca. Bueno, mire, parece que... ¿Usted qué es el médico o el vigilante? Usted, eh, parece que usted tiene mucha energía para la discusión. No, no, señor. Recién, cuando entré se estaba muriendo y ahora está... Sí, yo me estaba muriendo, efectivamente. Y bueno, y ahora está discutiendo. Pero la injusticia, etcétera. Bueno, mire, yo acá por 15218 tengo inasistencias reiteradas. Y me figura observado. Y sí, me tiene que observar. ¿Qué síntomas tiene? Los peores. No, no, los peores no. Nómbreme un síntoma cualquiera. Fiebre. Tengo. Escalofrío. Tengo. Picor. Tengo. Envido. Tengo todo, todo. No, señor, no es que tiene. Deme 15 días para reponerme. ¿Cómo 15 días? 15 días, por lo menos, con la enfermedad que tengo. Anoche tuve alucinaciones. ¿Qué alucinó? Bueno, eh... Fantasmas. Bueno, no, fantasmas de... Fantasmas, sí. ¿De qué tipo? No, y fui al baño, por ejemplo. Sí. Y apareció un ser. Un ente. Un ente. Ahí está. Luminoso, ¿no? Claro, luminoso. Sí. A la salida del baño. Yo ya había ido al baño. Ajá. A la vuelta, me encada, ¿no? Y me dice... Buenas noches. Dice... Venimos en son de paz. Qué trillado eso, eh. Para... Sí, sí. Venimos en son de paz. Yo soy de Ganímedes. Ajá. Una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno o de quién. O de Júpiter. Dice el tipo. Y... Queremos que terminen con tanta guerra, tanto odio. ¿Pero qué tiene usted que ver con la guerra en el bosque? Dice... Tenemos armas muy superiores a las de ustedes. Y... Y lo vamos a hacer pomada, en una palabra. Salvo que ustedes terminen con el odio. Me dice... Y todo eso que no hace falta que yo le diga. Pero... No, no. Disculpe. Me dice el tipo. No, el tipo no. El ente. El ente. El ente, ¿no? Me dice... Me miró así como... Ahora discúpenme. En realidad en un idioma que yo lo entendía, pero no lo entendía. ¿Me entiende? Se comunicaba por el... Telepáticamente. Telepáticamente. Sí. Ahí está. Mire, es muy raro lo que me está diciendo. Se disculpe que le hable en este idioma, pero igual no importa. Si usted no me entiende, porque me entiende igual. ¿Me entiende? Bueno, no, no, no. No le pudo haber dicho todo eso que usted puede traducir casi literalmente. Claro. Y yo por lo que entiendo, como médico que soy y perito psiquiátrico... Perito, sí. Entiendo que usted tiene alucinaciones del tipo paranoide. Bueno, ¿qué le digo? No, no, le digo... Yo no sé si le conté como cierto. Le dije, tengo alucinaciones, doctor. ¿Eso por qué? Por la enfermedad. Tengo tanta fiebre, tanta... No, no sé si por la enfermedad. Tanta podredumbre que tengo alucinaciones, por ahora clásicas. Sí. Y después me levanté, fui de nuevo al baño... Dice, me apareció un ángel. Ah, también es clásico. Dice... A ver si terminan de una vez con los pecados. Dice que se viene el fin del mundo y... ¿Y no había una luz al final del camino y...? No, que se cree que estoy loco. No, señor, pero me está diciendo que alucinó todo eso. No, señor, tengo alucinaciones de esa naturaleza. Mire, eso yo lo voy a tener que mandar al psicólogo de la empresa, porque... Bueno, pero deme cuanto y menos quince días. No, ¿cómo quince días? El psicólogo viene, lo ve un rato y lo diagnostica... ¿Hay psicólogos, Barton, de la empresa? Sí, señor, por supuesto. ¿Hay un gabinete? Hay un gabinete psicológico. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este es el gabinete psicológico? Sí, ya lo ve. ¿Cómo puede ser? ¿Y qué hacen? ¿A quién atienden? ¿Por ahí un tipo... Por ejemplo, un taller mecánico, una fábrica? ¿Una fábrica de qué? Puede ser de lo que quiera, de barrenadores. No, eso no me gusta. Una embotelladora de gaseosa. Bueno. El tipo llena de botellazos. Eso, a eso tienen más psicólogos que operarios de las máquinas. Bueno. ¿Y el tipo qué le agarra? ¿Le agarra y se volvió loco? No, le dice... Sí, porque el trabajo... Agarra de revolver el botellazo por todos lados. Entonces lo mandan a recursos humanos, recursos humanos al gabinete psicológico. Le dice, estoy como loco. Este trabajo en serie me estresa. Claro. Me siento una pieza más de la maquinaria y el capitalismo internacional. Ajá. Bueno. Y entonces el psicólogo le... Le da 15 días. No, le dice, bueno, venía a charlar después de hora, ¿no? Fuera del horario de trabajo. ¿Y qué te anda pasando? ¿Qué te pasa? Para mí el psicólogo, discúlpeme, ¿no? Tendría que ir a las casas de la gente. No, estar ahí... ¿Al domicilio? En un lugar hostil, ahí con todo decorado mal, yo como soy psicólogo. Bueno, no, a veces están... Entonces, que vaya a la casa. Y el tipo se encierra en la cocina con el psicólogo. Sí. Cierra todo... Los echa todos los parientes que están parando la oreja. No, señor. A ver qué dice. Anda a escuchar a ver qué dice de nosotros. Pero es mucho mejor en la casa. Todo. Para mí el médico en la casa. ¿Todo a domicilio? Todo a domicilio. Tendría que ser como era antes. Bueno, no sé. No era antes, señor. Bueno, no era mejor por ir a domicilio. Sí es verdad que hay algunas personas que hacen terapia psicoanalítica a través de la computadora. Ahora, a distancia, de un país a otro, de una ciudad a otra. En italiano parecen más graciosas las cosas, ¿no? No hay psicoanálisis en italiano. No hay. No, 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 porque es lo mismo que en portugués. ¿Por qué? Porque es más gracioso. Claro, usted toma para el churrete al psicoanalítico. Claro, estoy con un traumacinio. Tengo un traumacinio. O el loquismo mental. Sí. Pero bueno, usted habla con la computadora y lo ve al psicólogo. Bueno, en este programa hemos prohijado mucho las operaciones en casa. Bueno. Porque no son traumáticas. Entonces viene el equipo de operación. Usted se tiene que operar, ponele del apéndice. Sí, del apéndice. Del apéndice. Bueno, muy bien. Y se lo operamos. Vamos. Mañana a qué hora puede ir el equipo. A las cuatro de la tarde. Bueno, a las tres de la tarde van los primeros que son los que desinfectan. Bueno, pero no. Hay que desinfectar. Bueno, ¿dónde quieren que lo operemos? Y se mejore. ¿Qué le parece la cocina? Pero si está lleno de cosas. La cocina cada rato pasa alguien. Y bueno, entonces la pieza. Y la pieza, bueno, pero ahí. En el comedor. Bueno, pero no se puede. En el comedor justo arriba de la mesa del comedor. Desinfectamos todo. Le ponemos unos trapos. No, trapos no. Se ponen unos... Unas toallas, lo que sea. Y primero vienen los tipos ahí. Dele con DDT. Le echan rayos. No, eso es veneno. No, desinfectan bien todo. Que no haya nada. Creo que no. A las cuatro menos diez. Llegan los tipos. Que ya vienen con la mano lavada del hospital. Vienen así con la mano arriba. Que no tocan nada. Los vienen sosteniendo. Pero de todos modos. Aunque no tocaran nada. Ya están... Está todo contaminado. Y ahí nomás lo tiran al tipo arriba de la mesa del comedor. Y lo operan. Pero lo abren ahí... Sí, sí, lo abren. Lo operan. Y se abran el agujero. Se acuerdan la pendeja. Y tírenla. Y... Y ármelo de nuevo. No, y ármelo de nuevo no. Después... Usted cuando lo dejó abierto. Se le meten todos los gérmenes patógenos que hay en el área. Eso es lo que acabamos de desinfectar. No sirve eso que desinfecta. Seamos como veinte kilos de acaroína. No, no sirve. Y acaroína mata todo, señor. Mata todos los bichos. Le mata las hormigas, las cucarachas, pero no le mata los bichos. Bueno, también le echamos lisofor, lo que sea. No, los microjóficos. Sí, señor. Yo vi por la televisión que de cada cien germen patógenos, noventa y nueve los hace pomada. No, no es así. Le digo que para una operación se toman otros a recaudo. Bueno, ¿qué le echan? Le echamos lo mismo que le echamos en el hospital. ¿Ve esto? Sí. Lo reparte el Ministerio de Educación. Pero está lleno de... Los quirófanos son más de... No tienen objetos que sobran. Es lo mismo. Además, en este comedor no anduvo ningún enfermo con ninguna podredumbre, salvo usted. Sí. En cambio, los quirófanos andan a saber quién estuvo antes. Mirá el que vino antes. Yo siempre pregunto cuando me van a operar. Y acá quién estuvo y de qué se operó. No, pero... Uy, y ahí estuvo el fulero Thomas, que tenía todas las enfermedades de este mundo. Pero así no se puede. Hoy no me opero. Cambio en este comedor. Acá comemos, señor. Sí, come, pero... Estamos todos en una familia sana, dice. Y nos vamos a quedar acá a acompañar a mi marido mientras que usted lo opera. Pero por acá... Y le agarra la mano a la mina mientras usted lo opera. Salvo que usted lo opere de la mano. No, no. No se puede... Para mí es lo mejor, ¿eh? Estar acompañado por familiares no se puede. Pero una mano agarra la mina y la otra ponele la madre, padre, algo. Si quieren, porque veo como solo... No, no se puede, señor. Eso solamente le permiten en los partos, digo que también se... A mí de parto no me operaron nunca. No, señor. Cuando sucede un parto que se puede presenciar. Todo, toda la familia, mirá. No, todas las... Los vecinos. Ahí viene, ahí viene. Sí. El subte. Este, bueno, y miramos todo, ¿no? Bueno, si eso... Tiene que haber un cuidado. Eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, los chicos, no. Y no, ¿qué le parece? Los chicos por ahí quieren mirar. Ay, que lo están operando a papá. ¿Podemos mirar? No. No. No, no, pero no. Cuando la mamá me dice no, no. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Agarran todo. Bueno, claro. Mire, me agarran todo lo que usted se pueda imaginar, me lo agarran. No, y mire que... Todos tocan. Están todos... Objeto veo, objeto quiero. No, y no se puede. Bueno, imagínese si usted está, doctor, con el bisturín. Todo el bisturí. Sí. Sí. Es ruso el suyo. Sí. Y se lo agarran. Y empiezan a correrse, a que te opero, que te opero. Y por ahí se sacan un ojo. Nadie toca el bisturí. Nadie, nadie. Y menos ahí correr. Se corren uno con otro al lado del enfermo. Que por ahí se nos cae en la cama y no sabemos qué hacer. No, puede pasar cualquier cosa. Tenemos... O el pulso. Le corren. Estamos haciendo un corte. Pasa, le mueve la mano al doctor y lo cortamos por la mitad. Le queda todo abierto como una cartuchera. Y claro, para sacar el apéndice empezamos el cogote, la rajadura. Sí, le queda demasiado cómodo. Lo mismo las mascotas, porque... Hay perro, el perro. Y el perro que por ahí cree que es comida. Ya venía sospechando el perro. Este gordo es comida. Este lo agarro. Y así abierto se tienta cualquier. Mire, todo eso hay que reformar. Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer todo en la casa. Porque para algo existen los hospitales. Para algo las fábricas no están en su hogar, sino en otro sitio. No estoy hablando de fábricas. Bueno, pero de todos modos... Estoy hablando de una persona enferma. Sí, pero la persona enferma también tiene... ¿Qué mueve la cabeza? Lo sigue pasando como que no, que parece mentira esta situación. Mire, al enfermo, al trabajador enfermo... Claro. Como es el 15-2-18. Sí, sí. Le hacen hacer muchos trámites posteriores para que desista de volver a pedir... No, para que no se enferme más. Para que no se enferme más. Por ejemplo, lo hacen ir enfermo y todo a un hospital a pie lo hacen ir. Claro, y ahí tiene que... No hay que tener un certificado. Sí, sería oro. Y el sellado está en el quinto piso por escalera. Sí, sí. ¿Y no lo obligan a donar sangre? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me obligan a donar sangre, sí, sí. ¿Cómo lo obligan? Ah, si cada vez que entraba al hospital... Sí. ...ponerle a cualquier cosa, a sacar el certificado de domicilio o algo... ¿En un hospital? Y yo no sabía mucho. Ah, bueno. Y decía, bueno, antes de entrar, tiene que donar cuantimeno dos litros de sangre. ¿Cómo? Pero es que es un peaje de sangre. Sí, sí. Y así, bueno. Yo debo haber donado... En un mes doné como quince litros. No puede ser. Sí, sí, sí. Es verdad que hay bancos de sangre. Sí. Que eso está bien donar los que siempre hace falta. ¿Y qué? Los bancos de sangre necesitan sangre. Y sí, que van a necesitar. Entonces, usted va y puede donar. Ahora que le saquen de prepo, es medio raro. Y dos litros por vez. Sí, sí, sí. ¿Usted cuántos litros de sangre tiene, más o menos? Yo tendría veinte, veinticinco litros, por lo menos. Veinticinco litros? Que no lo agarren los mosquitos, porque... Bueno, ¿cuánta sangre tiene un cristiano? No, yo creo que... ¿Localcuro, veinte, veinticinco litros? No, señor. ¿Menos, dice usted? Muchísimo menos. Ah, bueno. ¿La quinta parte? Menos de la quinta parte. La quinta parte. ¿Un litro? Menos. No, no, menos de un litro no, digo. Menos de un litro, un poquito. Según, para mí hay gente seca. Hay gente de menos sangre. No tiene sangre, prácticamente, que tiene como un juguito. Sí, pecho frío. Que tendrá un poquito, está todo humedecido. En cambio hay gente que se corta un poquito y sale. Sí. Sabe porque tiene mucha sangre. Es gente de... Mucha sangre y poca sangre. No, no, no. Mismo la circulación. A algunos la sangre prácticamente no le circula. Se le queda... Pero está muerto. ¿Cómo no le va a circular? No, le va despacito. Apenas, si se muevo la vela, la sangre. Y a otro, vos le ponés la oreja en las venas y sentís derrapar la sangre. Es que es como... Como fluye. Sí, sí. Como derrapa en las curvas. Qué raro eso. Antes no había circulación de la sangre. ¿Antes de qué? Antes de Huygens, que fue el que inventó la circulación. No, descubrió, descubrió. Bueno, lo dicho, lo mismo. No, no es lo mismo. Y hasta ese momento, no, a la gente no le circulaba. Sí, circulaba, sí. Hasta que él y otro tipo, Miguel Cervet, descubrieron, o inventaron, o instauraron, vamos a decirlo mejor, la circulación de la sangre. Y desde entonces, bueno, a la gente le circula la sangre. Pero que la gente ya... Antes la gente tenía la sangre quieta y listo. Era otra vida la que... Una vida más tranquila. No, era así, señor. Además, ya a los mamíferos ya a todos le circulaba la sangre. Después de Cervet también, porque casi al otro día que la inventó para los seres humanos, dijo... Y los mamíferos también, chao. No, ¿qué es? ¿Es Dios? No, es un científico, señor. Y bueno, pero no... Bueno, no me discuta, señor. No, no le discuto nada. No me voy a poner a discutir con usted, que ya lleva dos días no asistiendo al trabajo. Así es. Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo no le voy a firmar la ficha, ¿eh? Me parece que va a perder el presentismo. Usted, yo podría llamar a otro médico. No, usted puede llamar a... Yo estoy denunciando como que usted, etcétera. ¿Usted me está amenazando? No, 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 no. Estoy diciendo que quiero una segunda opinión. No, usted puede... Porque ahí tengo acá a mi cuñado, que es médico. Sí, pero hay lazo familiar. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el cuñado, que es el muchacho... ¿Qué tal? ¿Su nombre? No importa. No, sí importa. Acá me importa el nombre del niño. El cuñado. Escúcheme, cuñado. Sí. Doctor cuñado, por favor. Doctor cuñado. Doctor cuñado, ¿acaso cuñado me dice que usted es médico? Sí, efectivamente. No sé qué número de matrícula tiene. No, no, que... No, no, ¿qué? No, soy médico, digamos. No, digamos no. ¿Qué matrícula tiene? Eh, matrícula es... Le voy a dar el número de mi matrícula. Sí, por favor, porque lo tenemos que anotar. Es 7-7-5-0-3-2-9-0-6-5-5-0-3-6-6-7-5-0-1-2-8-1. Mire, a mí me parece... Mire, que se lo diga de nuevo. 7-7-5-0-3-2-9-0-6-5-5-0-3-6-6-7-5-0-1-2-8-1. Bueno, mire, a mí me parece... Es una grabación, a ver si está igual. A mí me parece que me están mancaneando, porque... Me parece que lo estoy inventando. Me parece que es muy grande el número para la cantidad de médicos que estamos matrimoniendo. Es que yo vengo de un pueblo que prácticamente somos todos médicos. Bueno, no, de todos modos. De todos modos. Ahora, colega, ya que estamos entre colegas. Sí, sí, ¿qué tal? Qué cosa, las enfermedades, ¿no? Escúcheme. Parece mentira. Acá el de su cuñado 15-2-18. Yo, la verdad, no le firmo la ficha porque está sonado. Yo creo que no va a poder volver al trabajo ni a ningún otro lugar. Y bueno, entonces, con más razón se la tiene que firmar. Y no, pero mire, esto es imposible. Acá, entre nosotros, doctor. Esto no lo podemos arreglar de alguna manera. ¿Usted qué está proponiendo? A ver si es más claro, colega. Bueno, mire, colega no. En realidad, yo de cuñado, ¿dónde veo un cuñado médico? Nadie tiene un cuñado médico. Pero, ¿lo conoce a 120 pesos? ¿120 pesos? Sí. Vamos directamente, para no andar roñoseando. No, 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 escúcheme. Ya le ofrezco mi máxima oferta, 120 pesos, y usted firma todo, y somos felices para siempre. Mire, mire. Usted, no, no me muestre la plata, por favor. La puntita. Señor, soy... Ya se le hace agua a la boca, ¿no es cierto, señor? Señor, soy un hombre de la salud, de la ciencia, de un servidor público. Por lo mismo, claro. Señor, 150 pesos, y esto está todo firmado, con el sobrelacrado, todo como corresponde. Mira, está hablando con una persona generosa, más porque esta guita es de mi cuñado. Así que sí lo hace. 100, por un lado. Sí. 120. 125. 126. Ah, bueno, no. 126 con 50. 150. Ah, los billetes nuevos son estos. Un billete, sí, de 23 con 50. Sí, sí. Tiene la ballena al revés, este señor. Pero bueno, se lo voy a tomar igual. ¿Sabe por qué? Porque estoy conmovido por ver una familia unida. Ah, sí, sí. Tanto en la salud como en la enfermedad, y todo eso. Doctor, y ya que está, ya que está. Mire, ando con un dolor acá. Que estoy viendo el diablo en calzoncillos. Mire. ¿Le duele todo el día? Me duele todo el tiempo. Me duele todo el tiempo. ¿Y si usted llora? No sé, porque todavía no lloré. Bien. Pero acá me duele, ¿eh? ¿Acá? No, no, acá. Ah, discúlpeme. Ah, ja, ja, ja. ¿Y si le hago así? Bueno. No, señor, no se le duele. Y me duele, pero me gusta, doctor. Bueno, no, no, mire. Eh, ¿sabe que usted, ahora que estoy observándolo, se contagió de su cuñado? No me diga. ¿Usted permaneció mucho tiempo aquí con él? Prácticamente duermo con él. Y usted también está asonado, le digo, ¿eh? Y no podríamos arreglar esto de alguna manera. Con 120 pesos, yo le puedo hacer una receta que se va a curar de eso. Sí, lo acepto. 100, 110, 130, ¿no? Me tienen que dar 10 de vuelo. No sé si tengo cambio en todo lo que me dio. No sé si tengo de 10. Bueno, no importa. No importa. Usted tómese esto cada 6 horas. Ajá. Ahora que pienso, yo le estoy recetando esto a usted, pero no le receté a su cuñado. No sé si quiere también curarlo, o lo dejamos así. Como usted prefiera. No, 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 déjame usted. No sé, ¿usted tiene la obligación de curarlo o no? Sí, con la tarifa. Sí, bueno, le podemos dar también a él, total. Son otros 120 pesos, porque... Bueno, usted me dio 130, 110, vamos a redondear. Vamos a redondear. No sé, espere. 10, que usted me debía. Sí. 23 con 50. ¿Y por qué? Son 33 con 50. 34, 35. Sí. 40, ¿cuánto me dijo? 120. 40, 120. Ah, mire qué billete de ahorrar. Billete de 80 pesos. Sí, sí. Salieron muchos de todos los colores. Con un lagarto en la panela. Bueno, mire, entonces se toman estos los dos. Sí. Y me vienen a ver, la semana que viene, según cómo se siente, si usted se nota que está mareado, ahogado, a punto de morirse o algo así. Sí, ¿qué hago? Me pego un llamadito. Ajá, ¿qué número tiene? Yo estoy a la tarde. Ajá, ¿qué número tiene? 8, porque acá yo tengo que es el 7, 7, 5, 0, 3, 2, 9, 0, 6, 5, 5, 0, 3, 6, 6, 7, 5, 0, 1, 2, 8, 1. Sí, prefijo 11. Muy bien. Me llama ahí, igual yo estoy a la tarde en el consultorio, no me llame a la mañana ni a la noche. Y lo puedo llamar ahora, porque ahora mismo me siento mal. Ah, ¿se siente mal? Sí, sí, sí. Hola. Sí, hola. Hola, doctor. Sí. Si acuerda de mí, soy el cuñado. Ah, ¿cómo le va? Sí. Bueno, estoy acá, si quiere, se lo digo personalmente. Bueno, sí, dígamelo personalmente, deje el teléfono. Me estoy muriendo, doctor. Bueno, mire, yo se lo dije cuando entré. Sí. Que esto estaba muy complicado. Ah, ¿y no se puede arreglar de alguna manera? Mira, mire, realmente se ha cumplido mi horario de trabajo. Bueno, mire. Usted no ha cumplido el suyo. ¿Usted es doctor? Bueno, digamos, doctor, lo que se dice doctor. Claro. Pero soy el médico de la empresa. Claro, médico de la empresa generalmente no son médicos, ¿no? Bueno, no, no, no es que no son médicos exactamente, pero... En general son vecinos de la empresa que nos agarran así, dicen, ¿usted no quiere ser de médico? ¿Que usted me está ofreciendo un trabajo para algún otro lugar? No, 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 le pregunto cómo se consigue ese laburo. Sí, sí, usted se presenta como médico en una empresa, dice que va por las casas firmando los vistos buenos de los enfermos, y eso es el trabajo, hace la recorrida. Doctor, ¿me permite que le viese las manos? Por favor. Bueno, muchas gracias. Usted hace mucho bien, ¿eh? Usted hace mucho bien, especialmente a Mecuneador, ¿eh? Bueno. Tome, tome. Le voy a dar una pequeña propina, si no se ofende. Sí. Tome, 23,50. Ah, un billete de 23,50. Un billete de 23,50. Es hermoso. Bueno, muchas gracias. Vaya con Dios, ¿eh? Adiós, doctor. Adiós. 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 Y salud. Salud, gracias, gracias. Me olvidé decirle, doctor, ¿podemos hacer una, cómo le llaman a ustedes los médicos? ¿Una pausa? Una pausa, doctor. Hagámosla. Pausa. Pausa.